Rubén González Fontanilla, cubano, nació el 26 de mayo de 1919, aprendió piano en un viejo John Stewart, le faltó un año para ser médico, se retiró de sus estudios, participó con el gran Arsenio Rodríguez e igual con Enrique Jorrín, a quien expresaba le aprendió mucho, se retiró de la música y retornó con el llamado de Juan de Marcos con Buenavista Social Club, por ende con los afro cubano al estar, lanzó su propio álbum como solista con éxitos como Mandinga, con Banchero y Siboney, lastimosamente murió el 8 de diciembre de 2003, está la gran figura de Buenavista que recorrió el mundo, este longevo que lastimosamente nos dejó, quiere conocer toda la historia de él, no olvide suscribirse aquí en YouTube a su canal de la historia de la salsa, Salsa con Juancho, comparta este video, vamos a preservar la salsa, hasta pronto.